Hola, mi nombre es Lore, soy de Buenos Aires, Argentina. Me mudé a Seattle hace tres años y empecé a buscar dónde podía hacer algo de ayuda vinculada a la salud mental, ya que hacía lo mismo en Buenos Aires. Después de un año y poco de estar haciéndolo, me hacieron un trabajo en NAMI y la verdad es que comprometerse con estas causas es muy importante. Luchar contra el estigma, hacerlo algo más natural, sentir que uno no es un outsider porque tiene una condición mental. La verdad es que yo padecí mucho de muchas depresiones y una de las cosas que más me han ayudado son los grupos de soporte. Ir a un lugar donde uno siente pertenencia, siente libertad, no se siente juzgado. Es como, yo lo digo un poco como el chiste, como pertenecer al mismo club. Ir a un lugar donde la gente entiende de lo que uno está hablando y nadie va a meterme en un juicio y es un lugar seguro. Así que los queremos invitar al grupo de conexión, que es los segundos y cuartos lunes del mes. ¡Nos esperamos!